Realmente se está terminando el año, estamos terminando un año complejo para lo que es el sistema ganadero con una pequeña disminución en faena y también una pequeña disminución en lo que son las exportaciones un cambio grande en nuestro mix de mercado la fuerza de compra de Rusia hizo que sea el principal mercado de destino de la proteína paraguaya a diferencia del año pasado que fue la chilena en algunas circunstancias a comienzos de año hicieron que se perdieran algunas fábricas hoy estamos gracias a Dios ya levantado, todo levantado hizo que cambie el destino, el principal destino estaríamos cerrando con 40 destinos de la carne paraguaya pero no quiere decir que hay más destinos abiertos nosotros tenemos casi 75, 76 destinos abiertos la relación comercial también ya depende de cada frigorífico se está terminando un buen año, estoy también muy satisfecho con la relación con lo que se tiene con la Asociación Rural del Paraguay con el presidente Villasanti, también con la Cámara de Paraguay de Carne estuvimos ya en dos reuniones también con la ministra de Industria y Comercio la ministra Liz Kramer nuestro canciller Luis Castiñoli estuvimos un poco trabajando en qué es lo que se buscaría para el próximo año para el próximo año tenemos que apuntar a Estados Unidos tenemos que apuntar a Hong Kong, tenemos que apuntar a Singapur y a Arabia Saudita son cuatro mercados interesantes el mercado americano y el mercado sueño que sería un pasaporte, una visa para muchos otros países indirectamente hay muchos mercados que solamente te exigen reciprocidad vos completas estas encuestas y te dicen si está habilitado a Estados Unidos ya puede entrar a mi país entonces automáticamente si sumamos Canadá con 45 millones de habitantes Estados Unidos tiene 250 millones de habitantes más o menos un poco más abajo, México con 125 ahí tiene una población de 300, 400 millones de habitantes entonces algo muy interesante para el consumo para la exportación y para un destino más de la proteína paraguaya también tenemos que pensar en el consumidor nacional se está haciendo política me consta que la Cámara Paraguaya de Carne está haciendo alguna cierta alianza con la Cámara Paraguaya de Supermercados para ofrecer también los cortes populares en los supermercados para que también esa calidad también llegue al consumidor nacional estamos también trabajando en lo que es el proyecto BIT que si gracias a Dios le puede ser presidente de la República el ministro de Asián también se firmó esto y entraría los primeros días del año que viene a diputados y senadores y que sería interesante más para su región ya que es un fortalecimiento de la red sanitaria en el Chaco así que lo vemos con muy buenos ojos y estamos ya esperanzados para iniciar un año 2019 con mucha fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!